Nací siendo un mosquito muy pequeño y delgadito A mi padre fortachón, el de ver se lo llevo En la escuela yo pensaba en mi Asenit Y mi espada, siendo uno entró millón Yo entrenaba mogollón Quita el pollo, pito y dame brocolio, pepino Pues vegano quiero ser y mucho musculo hacer Entrenando día y noche me... ¡Estoy mamadín! ¡Estoy mamadín! ¡Estoy mamadín! ¡Estoy mamadín! ¡Estoy mamadín! Mi valentía De pronto oscureció Un ruido me asustó ¿Qué pasa? Víctor ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? ¿Querés que te la ponga? Un bicho se acercó Suena en mi mente Corre en Víctor